Bueno, en este momento nos invernamos en un jardín, como pueden observar, este es un bello jardín que contribuye tanto ambiental como socialmente. Por una parte, nos genera un microclima, estamos en un ambiente sano y saludable, un ambiente fresco, ante este cambio climático que nos afecta con fuerte temperatura. Entonces, este jardín nos permite tener un ambiente más fresco, que podemos venir aquí a disfrutarlo, pero que aparte nos genera oxígeno, también es ornamental, permite utilizar diferentes especies, puede ser las especies más de propósito, que nos genera frutos, que nos genera sombra, que nos genera frutos medicinales. Bueno, dentro de otros hábitos que podemos tener para mejorar el cuidado del medio ambiente, realizamos un recorrido por nuestro entorno y encontramos esto, que es lo que no se debe hacer. Aquí miramos que han quemado una cantidad de residuos orgánicos, como por ejemplo, lo que son los talios. Por acá observamos estos residuos y esto genera una gran cantidad de problemáticas ambientales mediante la emisión de gases contaminantes. Además, estamos perdiendo el aporte de minerales y nutrientes, que en otro proceso, como lo mostramos anteriormente, en los abonos orgánicos, podríamos aprovecharlo. Este tipo de material nos puede aportar nitrógeno, si en su defecto lo hubiéramos utilizado para descomponerse y para que, mediante combinación con otros materiales, se lo hubiera aprovechado con abono orgánico. Entonces, este es un claro ejemplo de situaciones que no debemos hacer, que debemos evitar. Existen otras alternativas, otros métodos que nos permiten tanto beneficios para nosotros como también para el medio ambiente. Gracias.